de la dirección de promoción de la salud 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 para hablar sobre el cuidado como práctica habitual de la salud en todos los entornos y momentos de la vida. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días, son las nueve de la mañana y veintiséis minutos, los saludamos desde los estudios de Andina Estéreo noventa y cinco punto uno FM en Ramiriquí. Hoy, conéctate con tu salud, viene con la doctora Paula Tobar, ella es odontóloga del Hospital San Vicente de Ramiriquí, que nos va a acompañar con un tema interesantísimo para todos los adultos mayores, no solo el municipio, sino también, pues, los que nos ven a través de nuestra red social Facebook. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, muy contenta de volver a estar aquí con ustedes, y nada, contenta de de hoy hablarles un poquito del cuidado de la salud oral para nuestros adultos mayores, para que sigan sonriendo. Sí, a ver, su merced nos escuchaba bien, ¿cuál subimos, Pablita? El de la doctora, lo subo más, ahí está bien, perfecto, sí, cosas que pasan en la radio. Ah, quieres que lo suba un poquito más, a ver, vamos a organizarnos acá un poquito, no pasa nada, suben un poquito. Cosas que pasan en la radio, si ves como cuando van por una muelita y tienen los dos dientecitos dañados, una cosa así, ¿sí o no? Listo, doctora, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el cuidado de la salud oral en los adultos mayores. Asumo yo, de entrada, que tiene que ser diferente a otros cuidados en la salud oral o es lo mismo. Bueno, partimos, partimos del hecho de que un adulto mayor. Sí. Por su edad va a tener diferentes cambios. Ok. Y eso lo hace, digamos, algo especial, algo diferente a los jóvenes, por ejemplo. Perfecto. O a los niños. Entonces, es importante, digamos, empezar que el adulto mayor va a tener cambios, por ejemplo, en su alimentación, va a tener cambios que ya las personas van a empezar a padecer enfermedades. Ok. Y con esas enfermedades, digamos, empieza la ingesta de medicamentos y con estos medicamentos pueden traer cambios. Uy, sí, ya, uno no se imagina esto, pero bueno, sí, muy bien. Entonces, claro, son muchos cambios que pasan en el adulto mayor que tenemos que, pues, tener presentes y es muy, son muy importantes a la hora de hablar también de cuidado de la salud oral. Ok, listo. ¿Cómo, qué, qué es lo que necesitamos empezar a enseñarles o qué le vamos a indicar a los personas, a los adultos mayores, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud oral? ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, es importante siempre saber que para eso estamos nosotros, profesionales, los expertos, y es importante siempre, también, todo empieza desde uno, desde el autocuidado, de que uno se vea al espejo y uno dice, oiga, esto está como raro, está pasando esto, está como extraño, y de de una vez identificarlo e ir a donde el profesional. Ok. Entonces, es importante siempre, pues, la invitación a que acudan al profesional, acudan a acá al hospital San Vicente de Ramiriquí para poder atenderlos, y pues, digamos, nosotros también estar pendiente de todos estos cambios que las personas están teniendo. Perfecto. ¿Qué vamos a empezar a indicarles a las personas sobre estos cuidados que hay que hay que tener, por lo que su merced mencionaba, porque hay cambios en la alimentación, toma de medicamentos, no sé, tantas cosas que influyen después en el cuidado de la salud oral? Bueno, es importante también empezar por una invitación de que siempre tenemos que cuidarnos, cuidarnos con alimentación, con el ejercicio. Listo, entonces, partir de, desde ahí debemos cuidarnos de invitar a los adultos mayores que también deben seguir comiendo sano, deben tratar de siempre estar haciendo ejercicio, pues, obviamente, no en la misma intensidad de pronto de antes, pero sí estar en movimiento, tratar de siempre llevar una buena, pues, salud general. Ok, perfecto. ¿Qué más tiene su merced para nosotros, doctora? Bueno, también es importante que los adultos mayores tienen que tener claros que van a haber cambios, como ya lo habíamos dicho. Uno de estos cambios puede ser, por ejemplo, la boca seca, ¿sí? Ok. Y es lo que hablábamos de los medicamentos, está muy relacionado con esto. Ya entiendo. Bueno, ¿y la toma de medicamentos hace que la boca se ponga seca? Hay unos medicamentos que lo causan, y las personas también al paso de la edad empiezan a salivar menos, en menor cantidad. ¿A salir qué? A salivar. O sea, van a producir saliva en menor cantidad. ¿Y eso afecta nuestra salud bucal? Claro, lo afecta porque la saliva nos ayuda, por ejemplo, a estar removiendo si quedan alimentos. Sí. Y el hecho de que ya no nos removan estos alimentos va a producir caries. Por ejemplo. Ok, entiendo. Y ahí, ¿qué cuidado en salud bucal tenemos que tener? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Esto se puede mejorar más bien? Claro. Es importante, por ejemplo, lo que te decía, que el adulto mayor lo identifique y acude a nosotros. ¿Por qué? Porque hay diferentes soluciones. Ok. Digamos, en el mercado de algunos aditamentos que lo que van a hacer es, digamos, humedecer un poco la boca. Ok. Sí, señora. Listo. Y dentro de todas esas, voy a llamarlo así, pero su merced me corrige, obviamente, desde el ámbito profesional. Digamos, desde todas esas cosas que podemos identificar fácil desde la casa que algo está pasando. Sí, me voy a revisar y digo, oiga, me está pasando como esto, tengo que ir al médico. Hay cosas que podamos detectar desde la casa que nos, los profesionales nos digan, pila, si tiene esto y esto y esto, tiene que atender al médico porque está sufriendo algún tipo de enfermedad bucal. Por ejemplo, los adultos mayores que usan prótesis, que usan las chapitas, van a empezar a ver que, digamos, el huesito donde se soporta la prótesis, la encía, va a empezar a reducirse de tamaño, pueden tener llagas, puede estar roja, todo esto no es normal. Entonces, son señales que hay que ver de alerta para asistir al odontólogo. Esa es una señal de alerta. Esa sería uno. Listo. ¿Qué otras? Otras podrían ser las personas que aún conservan piezas dentales. Ok. Es importante, por ejemplo, al paso de la edad, empiezan a descubrirse los cuellitos, los llamados cuellos dentales. Ok. Que son, pues, conocidos así. Ajá. Es importante acudir porque esos cuellitos van a generar sensibilidad, van a generar molestia. Entonces, es importante, pues, uno se mira y uno dice, tengo como cuellitos destapados. También, por ejemplo, cuando las personas aún con dientes tienen la encía roja, o que me cepillo y empiezan a sangrar la encía. Ok. Esto, todo esto son enfermedades de la encía. Ok. Entonces, también es importante. Ajá. Como una señal de alerta para ir al odontólogo. Y entre, dentro de las más comunes, ¿hay algo que sea muy común que uno diga, vea, esto es muy común y que tendrían que asistir la mayoría para curar eso? Pues, hay mucha gente que acude, por ejemplo, lo que te digo, de que con la cea o con el cepillo sangra en la encía. Ah, ok. Entonces, y eso es una muy buena señal de alerta para ir porque quiere decir que hay cálculos, o sea, el llamado zarro. Ah, ok, sí. Que la encía está enfermita, que los dientes de pronto ya se empiezan a mover. Ajá. Y eso, ¿cómo se puede evitar? ¿Se puede evitar? Ese, ese, en la encía, que sangre la encía, pues, se puede evitar. Claro, eso es higiene oral. Eso es todo parte de la higiene oral. ¿Y cómo lo evitamos? Lo evitamos haciendo buen uso del cepillo dental, usándolo tres veces al día. Ajá. También es importante saber que el cepillo lo tenemos que cambiar cada tres meses. Cada tres meses. Que tenemos que buscar un cepillo que se nos adecue a las necesidades. Por ejemplo, adulto mayor que no tenga como ya las habilidades motoras de poderse hacer el cepillado. Ajá. Es importante si no se puede pronto comprar un cepillito eléctrico, que alguien le ayude. Ah, ok, listo. Serían las dos dos opciones. Ajá. También igual el uso de seda, si puede ser, digamos, acompañado por lo que te digo, de de la habilidad motora, también sería súper. Ajá. De hacer uso de enjuagues. Ok. Y las personas con prótesis de de también hacerle buena limpieza. A la. A la chapita, a la prótesis. A la prótesis. Ah, bueno, qué interesante. ¿Qué podemos hacer en casa? Hay algo que podamos hacer en casa para empezar a evitar esto, digamos, en el consumo de alimentos, hay alimentos que le produzcan a uno esa, ¿cómo se llama? Como. Inflamación en las encías, movimiento de dientes, no sé cómo se dice. Bueno, la encía y el diente son, haz de cuenta, como un bolsillo de un pantalón. Listo, listo. Entonces tenemos el diente y la encía va a actuar como un bolsillito, que si tú no te vas, tú no te remueves con cepillo, con seda, todos esos alimentos se van acumulando en el bolsillito. Ok. Y es ahí cuando ese bolsillito se encuentra sobrecargado, que empieza a ponerse rojo, a sangrar. Ah. Entonces, por eso es importante la buena higiene, que sería la medida de casa. Más explícito no se pudo, ¿sí o no? Más explícito no se pudo, es buenísimo. Vea, por ejemplo, uno a veces lo aplica, a veces no lo aplica por tiempo, o tal vez porque nunca se ha tenido muy en cuenta la salud oral, ¿cierto? Creo que somos como muy desjuiciados. Y empezamos desde casa tal vez a promover todo esto. Bueno, y una buena forma de promoverlo, ¿cómo sería, doctora? Bueno, una buena forma. Desde casa. Desde casa, es por ejemplo, ya nosotros que estamos grandes. Sí, sí, sí. Pues ya sería nosotros la conciencia. No pedimos permiso para salir, ¿sí o no? Ya sería empezar desde la parte de ser conscientes de nuestro cuidado. Ok. Y de ser conscientes de nuestro cuidado es, por ejemplo, empezar con nuestro círculo de la familia también a incentivar, a que hayan al odontólogo, a incentivar que si me ven a mí usando la seda, pues ellos obviamente van a decir, ok, tengo que también hacerlo. Y más aún cuando hay niños, por ejemplo. Por ejemplo. Empezar a llevarlos adecuadamente a controles periódicos. Listo. Eso está muy chévere. Eh, doctora, en cuanto al cuidado de la salud oral en los adultos mayores, no sé, lo pregunto pues porque de repente puede, alguien puede tener ese tipo de pregunta o ese tipo de, de inseguridad al decirlo. Es, por ejemplo, hay alimentos que tienen que dejarse consumir después de un tiempo de una, porque dañan las encías, en adulto mayor. Eh, no, lo que pasa de pronto en el adulto mayor es que alimentos, digamos, más que hay que morder mucho, así como deglutir mucho, que hay que masticar mucho, obviamente ellos van a sentir molestia. Sí, de pronto, y digamos, también alimentos que sean más como, como decirlos, como que vayan a molestar la encía. Si la persona, digamos, tiene parte de la encía sin dientes. Sí. Sería, pues, obviamente van a molestar, pero de que tengan que dejarlos de consumir, no. Tal vez que sí sean, digamos, un poco cohibidos por todas estas molestias que generan. Sí. Sí. ¿Y eso es en cada persona o hay algo en general? Por ejemplo, el chicharrón. Por ejemplo, hay personas que no pueden comer chicharrón porque les duelen los dientes. Ah, vea, pues. Pero, digamos, a ti no te puede pasar lo contrario. No, yo me pongo un paquete así de chicharrones de desayuno y no me pasa nada. Absolutamente nada. Entonces, eso sí va en cada persona. Pero, digamos, que se prohíba como tal o que se restrinja, no. Listo. Eso está muy chévere. Ahora, ahora algo muy clave, doctora. El Hospital San Vicente de Ramiriqui sabemos que está, pues, presto para todo lo que tenga que pasar con 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 la salud de todos, de todas las personas. En el caso del cuidado de la salud oral, en el caso de la de la odontología, ¿qué tiene predispuesto o qué tiene listo el Hospital San Vicente de Ramiriqui para o capacitar o ayudarles a las personas en el cuidado de la salud oral? ¿Campañas? ¿Qué sé yo? ¿Qué tenemos para ofrecer? Bueno, desde el Hospital San Vicente de Ramiriqui hacemos todo lo que tiene que ver con promoción y prevención para evitar que se lleguen a esas enfermedades y para esto nosotros hacemos campañas, hacemos charlas educativas en los colegios para lo que te digo, empezar desde chiquitos a concientizarnos. ¿Tenemos campañas ahorita? Estamos. Ya pasaron las charlas educativas y bueno, hoy sí estamos en una charla por las veredas. Ah, qué bueno. Están odontólogos, medicina general, dando charlas también por las veredas. Ok. También hacemos campañas de florización en el parque, también vamos por las veredas. Ajá. Digamos, llegando a todas esas personas que de pronto no es fácil ellas venir a nosotros. Ajá. Nosotros vamos, también hacemos campañas de florización, todo lo que es promoción y prevención y ya como tal en el hospital tenemos tratamientos. Ok. Todo lo que tiene que ver con quitar caries y poner calcitas. Ajá. Sacar muelitas. Digamos, si de pronto hay algo como más de especialista que no se puede hacer, hacemos la debida remisión. Ok. Pues, para que todos puedan recibir una atención. Y bueno, alguien que nos está mirando, un adulto mayor que nos está mirando y dice, bueno, doctora, quiero empezar como a mejorar, pues, obviamente, mi salud bucal. Se le hace una valoración en el hospital y hasta donde llegue el servicio del hospital San José, San Vicente, perdón, se le hace lo que tenga que hacérsele, ¿verdad? Es a eso es lo que voy. Entonces, alguien que está ya no tenga un dolorcito de muela, ustedes los aconsejan desde el principio, vamos a empezar con ese tratamiento, ¿sí? ¿Hasta dónde llega ese tratamiento? Eh, bueno, por ejemplo, nosotros cuando el paciente tiene mucho tiempo sin ir o nunca ha ido. Sí. Siempre empezamos con un plan básico que es valoración, diagnóstico y se hace una limpieza. Sí. Haciendo limpieza vemos lo que hay que hacer, si hay que hacer calcitas, empezamos con las calcitas, empezamos la limpieza, eh, muchas veces deja como cuellitos destapados, estos también se van cubriendo. Ok. Si el paciente de pronto manifiesta, no, es que quiero sacarme estos dientes que ya yo no les veo uso para ponerme una chapita, por ejemplo, una prótesis, le sacamos los dientes y lo que tú dices, digamos, hacemos todo esto hasta que ya, digamos, las chapitas y no las hacemos en el hospital. Entonces, ya sería el paso en el que nosotros, digamos, acompañamos hasta ahí y hacemos la remisión para que lo vea el especialista. Ok, y eso es muy importante, ¿no? Porque hace poco salió un decreto por el Ministerio de Salud que decía que ahora antes se negaba la prestación de un servicio porque se considera un servicio estético en los en el sistema de salud y no, no era un sistema, no era algo estético, por ejemplo, lo que Sumersa acaba de decir de las prótesis dentales, por ejemplo, antes se consideraba un procedimiento estético y no, es un es un, es un. Una necesidad. Es una necesidad, ¿cierto? ¿Qué se sabe esto? Sumersa sabe algo de eso, de que si se puede hacer este este tipo de procedimientos en el hospital o definitivamente no. Bueno, lo que te digo, por ejemplo, a veces llegan adultos mayores que dicen quiero quitarme estos dientes que ya no les veo uso, ya se mueven, ya están muy llenos de caries. Sí, y mire, la interrumpo un poquito porque si alguien dice yo lo quiero este diente, así esté bueno usted, se lo. Si es lo que el paciente quiere, sí, porque siempre se busca satisfacer las necesidades con las que llega el paciente. Si el paciente llega diciendo quiero verme mejor. Sí. Para él verse mejor. Es quitarse ese diente, se hace. Se le hace. Obviamente se le explica. Sí. Se le explica de nuestro punto, digamos, porque de pronto no, lo que tú dices es si el diente está bueno, como iría uno. Sí. Uno le explica, mira, no, los, los que puede tener, y si el no, definitivamente no, creo que me lo saquen, se hace lo que el paciente diga. Y eso es importante, porque mucha gente dice no, yo he escuchado, no acá, ojo, no acá, pero yo he escuchado que gente dice no, fui al odontólogo y le dije que me quitara esto y me dijo que no, que eso me aguantaba y ahora no me aguanto esa calza, ¿cierto? Eso pasa. Eso pasa. Entonces, vea, el mensaje es para que si usted en verdad quiere ir a que le hagan un procedimiento odontológico que que está haciendo mal funcionamiento en su boquita, pues eso es lo que va a pasar, van a ver ya ustedes hacen el análisis y si así el dientecito esté bueno, pero si la persona no se va a sentir bien con lo que le está pasando en la vida, pues pum, se lo quitan, ¿sí o no? Listo, eso está muy chévere. Doctora, Vega le pregunto, las campañas de que su merced está organizando de fluorización, ¿es solo para los chicos? Solo para los, sí, para la gente chiquita. Listo, entendible, súper entendible. ¿Qué más tenemos para los adultos mayores? ¿Qué tenga que ver con el cuidado de la salud oral? ¿Alguna indicación que podemos hacer desde casa o de repente algún cuidado con las prótesis también, por ejemplo? Es importante siempre saber que digamos las prótesis deben igual tener una limpieza como si no tuviese dientes. Algo que me parece súper importante que he notado que los pacientes a veces no saben y es que las prótesis deben cepillarse con un cepillo diferente al que uno, o sea, digamos, si la persona de pronto se cepilla los dientes, los poquitos dientes que tiene con un cepillo y la prótesis con otro cepillo. En caso de no poderse y usar el mismo para ambos, es importante cambiarlo con más frecuencia. ¿Por qué hay que hacerlo, doctora? O sea, ¿por qué? ¿El cambio o los cepillos aparte? Sí, ¿por qué los cepillos aparte? ¿Por qué los cepillos aparte? Porque, digamos, de repente el cepillo que me sirve a mí para mis dientes es muy suave, porque tengo sensibilidad, porque tengo las glucías que, sí, como que se pueden irritar fácil. Sí. Y el de la prótesis, por ejemplo, a mí me gusta usar uno más duro. Sí, porque siento que va a limpiar mejor. Ah, ya lo entiendo. Entonces, por eso yo te decía como el cepillo se adecua a las necesidades. Listo, bien, listo, cepillos. ¿Qué más? Bueno, otra cosita de pronto puede ser también que hay que los adultos mayores tienen que tener en cuenta ciertas cosas para que se dé el éxito de un tratamiento. Por ejemplo, tienen que tener mucha paciencia. A ver, eso sí, pongámoslo como en mayúscula, ¿no? Mucha, ¿qué doctora? Paciencia. Mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Bueno, sabemos que hay personas adultos mayores que ya, digamos, de repente llegan a consulta en bastón, caminando despacio, la silla les va a molestar un poquito porque de repente sufren de la columna, de la cintura. Entonces, hay que, digamos, todo eso saberlo manejar. Sí. De liberar un poquito el estrés que puede causar este tratamiento y también hay personas que cuando llegan a ponerse su primera prótesis. Sí. Esto va a ser molesto. Tienen que aprender literalmente de nuevo a hablar y a comer con ellos. Entonces, es un proceso que requiere de paciencia. Sí. De ser muy persistente. Sí. Porque es lo que es como volver a hablar y a comer. Sí. Con con este tipo de procedimientos. Epa, bueno, la paciencia no. Clave, clave ahí. Tienen que ser muy pacientes para ir al hospital San Vicente. ¿Qué más tenemos, doctora? Eh, bueno, como consejos a. De una. Adulto mayor. Sí, sí, para para una buena zona, un cuidado de la salud oral. Por ejemplo, otra cosa también es nosotros que estamos un poco más jóvenes, estar pendientes de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, que ellos muchas veces ya se comportan como niños chiquitos. Uy, sí. Y tiene que uno, pues, estar al pendiente. Sí. Por ejemplo, si el abuelito no se quiere cepillar los dientes, no es decir, bueno, de tratar de decir, mira, de hacer que se que tome un poquito de conciencia y acompañarlo un poco y que no nos dé presa como acompañarlo al odontólogo, a que se cepille, o ayudarlo a cepillar la prótesis. Ajá. Todo eso también, pues, porque igual ellos a veces solitos como que no, sí, no. Sí. Y y también como que ayudarles en eso les produce más confianza en todo lo que pasa en la vida, ¿No? El hecho de ayudarle con la higiene a otra persona, pues, me parece algo muy bonito. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? El abuelito no va a ir solo a consulta. Eso. Y no va a ir con su nieta, con su sobrina. Eso. Y se va a sentir un poquito más acompañado y más seguro. Claro, y y y y aparte pues llegar ahí como con esa actitud de que le están ayudando a mejorar su salud, pues, me parece un detalle bien chévere por parte de las personas que están ayudando a los adultos mayores. Y si el adulto mayor está también solito, pues, me imagino que su merced también los va a recibir de la. Claro. ¿Sí o no? Sí. Con dulce. El acompañamiento lo hacemos nosotros. ¿Dulce y todo o no? No, no se puede comer tanto dulce. De garita feliz. Ah, bueno, ahí por lo menos hay guantecito. Doctora, ¿qué tenemos que decirles a los adultos mayores tácitamente, explícitamente, para un, o sea, la idea es enviarles un mensaje a ellos para que sea la en la dolencia, llamémoslo así, que tengan en cuanto a su salud bucal, se acerquen al hospital siempre para que entiendan que es una mano amiga la que les queremos echar. Bueno, como tú dices, es una mano amiga que debemos pues dejar que nos acobije. Entonces, la invitación es a que siempre sean o se preocupen por su salud. No es cuidarla, siempre estar pendientes que así como me duele una rodilla, es muy importante que si me duele un diente, ir al odontólogo, no solo esperar a que se presente la enfermedad, sino también desde la, desde toda la prevención, la promoción de la salud. Entonces, la invitación es a que siempre acudan al especialista, que siempre nos visiten, estamos en el hospital San Vicente Ramiriquí, abiertos a todas las consultas, ninguna pregunta es boba, todas son bien útiles. Absolutamente. No les dé pena pedir una consulta sola por una, por me sangra la sencilla, no. Allá estamos prestos a recibirlos a todos, por cualquier motivo de consulta que tengan, es muy importante siempre para nosotros, y nada, mantener siempre controles. Siempre en controles, ¿cada cuánto tiene que hacerse uno un control? Eh, cada seis meses o cada año. ¿Cada seis meses un control? De cheque, de limpieza, de mirar cómo estoy, es que si no me he visto nada raro, pues igual acudir. Para que todo esté en orden. Para que limpieza y que todo siga en orden. ¿Horarios de atención en el hospital? En la parte de ontología. Bueno, de lunes a miércoles estamos de siete a doce de la mañana y de una a cinco de la tarde. Jueves. ¿Perdón, de qué? De siete de la mañana a doce del mediodía. ¿De siete a doce? Y de una a cinco. Ok. De lunes a miércoles. Los jueves estamos de siete a dos de la tarde. Ajá. De corrido. Los viernes de siete de la mañana a doce del mediodía y de una a tres de la tarde. Perfecto. Doctora, algo que se nos escapa de pronto, que se me ocurre en este momentico, es también ustedes les enseñan en el hospital, lo pregunto porque no lo sé. Ah, el, cómo se, cómo lo, cómo lo digo. Bueno, al cuidado de las prótesis. Al cuidado de las prótesis. Bueno. O sea, ahí, ahí, o sea, lo pregunto porque siento que de repente hay que tener algún tipo de cuidado con con la prótesis, ¿cierto? Es como, no sé, lo he visto, o sea, pues lo he visto en televisión, no sé si eso pasa en la vida real. Por ejemplo, que lo dejan como para descansar, se la quitan en la noche, la ponen como en un líquido, todo eso sí pasa en la vida real, o sea, sí es aconsejable que lo hagan. Sí, es aconsejable lo que te decía, como eso ya es de especialista, ellos normalmente cuando les hacen entrega, les explican todo esto, pero igual en caso tal de, por ejemplo, alguien que ya tenga muchos años con ella, diga, no me acuerdo, quiero reforzarlo, puede también ir al hospital, claro que sí. Y, por ejemplo, un cuidado de una prótesis, ¿cómo es? Por ejemplo, lo que tú decías de que las ponen en un líquido. Sí, sí. Es importante, además de lo que ya hemos dicho de cepillarlas y tener todo ese cuidado, se dejan en un vasito en agua. Ok. Listo, y siempre venden como pasillitas, haz de cuenta como las, se me olvida la palabra, las que son como las aspirinas, más o menos actúan así. Sí, sí, sí. Que son efervescentes. Ah, ok. Pero son, digamos, para las prótesis, pero digamos, funcionan más o menos así, en un vasito con agua, se aplica una pasillita. Ok. Y se aplica la prótesis. En caso tal de no tener, digamos, los medios económicos, de que sea muy difícil encontrarlas, también se puede, por ejemplo, usar hipoclorito. Vea, eso era lo que yo quería llegar. Anote, mi gente, claro, eso es lo que queríamos llegar, claro, eso es. Se puede obviamente en poquita cantidad, porque esto es hipoclorito, haz de cuenta como en cloro más o menos. Ajá. Ajá. Pero entonces se puede usar más cantidad de agua y, por ejemplo, unas góticas de hipoclorito y se deja actuar. Ok. Para limpiar. Y lo que tú decías, por ejemplo, en la noche, se puede poner en agüita en la noche. Súper bien, vea, es un tipsazo, eso sirve, claro, la gente que utiliza la prótesis dental, pues me imagino que este tipo de tips, ¿cierto? Lo podemos llamar, les va a funcionar. Cree, Sumerse, que algo se nos escapa en cuanto al cuidado de la salud bucal en los adultos mayores, algo que tengamos que apuntarles, algo que tengamos que recordarles, alguna invitación, ¿qué se le ocurre a Sumerse, doctora? Creería que más tips, ¿no? Más tips, no. Sí, no. Ahí estamos bien. Sí. Hay que cambiar la prótesis cada cuánto, ¿eso lo dice Sumerse o un especialista? El especialista. El especialista. Depende a cómo esté según el uso que le da la persona. Según el uso, entre más comas, más se gasta, ¿sí o no? Pues con el tiempo uno, ¿cierto? Y el cuidado también que tenga, de no dejarlas por ahí en cualquier lado, de no dejar que se ensucien, porque igual son materiales que se pueden manchar, se pueden ensuciar, pueden cambiar de color. Ok, bien, listo. Doctora, creo que todo está claro, creo que la invitación como siempre, pues a que vayan al Hospital San Vicente de Ramiriquí, saquen su consulta de lunes a miércoles de siete a doce. Y de una a cinco. Y de una a cinco. Una horita de almuerzo apenas. Sí. Y en una horita almuerza y al cepillarse rápido. Listo. Perfecto. La invitación como siempre es a que reviva este Facebook Live que va a quedar ahí guardadito en nuestra página para que usted anote los números de contacto, los tips o los horarios de atención del Hospital San Vicente de Ramiriquí con todo lo que tiene que ver en el área de la odontología. Doctora Paula, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, aquí cuando ustedes quieran, cuando ustedes necesiten, pues los esperamos aquí en los estudios del 95.1. A todos ustedes muchas gracias por la atención prestada y no se les olvide visitar a la doctora Paula Tobar, que es bien chévere. Nos vemos en otro capítulo más, yo le digo, de conéctate con tu salud. Hasta la próxima. Chao, chao. Y así termina. Conéctate con tu salud. Los esperamos en una próxima emisión con más información sobre la promoción y el cuidado de la salud. Hasta pronto.